Yo quiero ver ese cuerpo sudando, juntitos bailando, sentir tus caderas Conmigo rozando la noche cayendo, me tienes cantando por la bella Yo te voy a amar cuando salga el trabajo, vamos a chinchorear a darle un par de tragos Y no falta mío, toda la noche te pago, ahora siente el tiempo con el bajo Si la noche nos deja, vamos a terminar haciendo la harina Si la noche nos deja, si la noche nos deja, si la noche nos deja Voy a hacértelo de una mínima manera, si la noche nos deja, si la noche nos deja Si la noche nos deja, baby voy a darte como cosa loca Si la noche nos deja, lady, yo voy a darte cualquier beso en la boca Si la noche nos deja, baby, yo voy a quitarte la ropa Y si la noche nos deja, tú vas a ver como se te suben las copas Mucho amar y malamente, mucho amar y mucho amar y buena pa' que te pongas demente Sabes que por eso no soy un delincuente, es que me gusta meterle caliente Si la noche nos deja, vamos a terminar haciendo la harina Si la noche nos deja, si la noche nos deja Si la noche nos deja, voy a hacértelo de una buena mínima manera Si la noche nos deja, si la noche nos deja A ti te gusta sentir el calor de dos cuerpos haciendo el amor A mí me gusta como tú me tocas, me encanta sentir el sabor En tus labios cuando tú me tocas, yo pierdo el control Tú sabes que cuando te tengo a mi lado, me siento mejor En bajo con el bajo, nos fuimos hasta abajo Tú eres la que quieres, no relajo El tiempo lo juega, cuando usted se pega, se entrega Suposición es la primera Si la noche nos deja, verás lo que doy Sabes lo que te gusta y te gusta quién soy Y cuando tú me llamas, en tu puerta estoy Tú te emocionas ahora hacerte mi amor Si la noche nos deja, vamos a terminar haciéndolo en la arena Si la noche nos deja, si la noche nos deja Si la noche nos deja, si la noche nos deja De una mínima manera Si la noche nos deja, si la noche nos deja Si la noche nos deja Yeah, you dance again Tonight, 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 si la noche nos deja Si la noche nos deja Real shit, oh yeah Si la noche nos deja No stays alive tonight